Vamos a tocar esta canción que se llama La Droga Soy el negro como si usted es ahora Aquella sola, maldita sola Me trae a cada cinta en cuello y no soporta Si son problemas, lloro sin huevo Soy el negro como si usted es ahora Soy el negro como si usted es ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!